Vienen grandes victorias, aunque vos veas todo oscuro de repente, hay grandes victorias reservadas, pero Dios tiene que preparar el corazón de la persona o del pueblo, para entender y caminar en lo que Dios tiene para tu vida. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.